Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. Un total de 13 pozos y las oficinas centrales del ZAPAC fueron los que se quedaron sin el servicio de energía eléctrica por el corte que realizó la Comisión Federal de Electricidad, por lo que más de 50 colonias se quedaron sin agua potable. Después de cuatro horas de bloqueos en Cuernavaca por la falta de agua, el Ayuntamiento de Cuernavaca anunció que llegó a un acuerdo con la CFE. El edil José Luis Uriostegui pidió a la población levantar los plantones. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se dijo preocupado ante el desabasto de agua potable que hubo en Cuernavaca por el corte de energía en los pozos abastecedores, por lo que hizo un llamado al ZAPAC para pagar a la CFE y evitar que se registre de nueva cuenta este problema. Enero del 2023 fue el mes más violento durante la actual administración estatal, reconoció el comisionado de seguridad José Antonio Ortiz Guarneros. Son 106 ejecuciones en el primer mes de este año. Debido a los bloqueos que se registraron este miércoles en Cuernavaca, la UAM decidió suspender clases presenciales en los campus Chamilpa y Los Belenes, así como en las preparatorias de la capital morelense, informó el rector Gustavo Urquiza. Pide el secretario de Salud Marco Antonio Cantú Cuevas a las farmacias verificar la autenticidad de recetas y cédulas profesionales de quienes expiden medicamentos controlados, esto tras caso de intoxicación de estudiantes por el reto Clonazepam. Tras el testimonio de un ex policía federal durante el juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no queda duda de que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México era utilizado para el contrabando de drogas hacia el país. El secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martín Batres, acudió al Congreso capitalino a entregar una iniciativa enviada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para desaparecer de la constitución capitalina el término suelo rural. La estrella de la NFL, Tom Brady, de 45 años, anunció este miércoles que se retira tras una larga y exitosa carrera en el fútbol americano, en la que consiguió ganar siete veces el Super Bowl, la última vez en el 2021. Esta es la información generada hasta el momento, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.